Con el mismo paso firme con el que se presentó hace dos años, en el que fuera su primer debut internacional, la firma española Palomo Spain volvió a subirse a la pasarela de Nueva York. Y lo hizo con su colección 1916, en la que el diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo propone una simbiosis de elementos del mundo del ballet y de la España profunda. Un proyecto que hunde sus raíces en un hecho histórico cuando miembros del ballet ruso se exiliaron en España a causa de la Primera Guerra Mundial. Ese momento como de ellos, el ballet, que era una cosa tan establecida, tan dirigida, tan clásica, se liberan en un sitio tan remoto como el San Petersburgo, que yo comparo un poco a posadas, y crean esta cosa tan cercana a la vanguardia del momento. Así, volúmenes ligeros y vaporosos que recuerdan al ballet clásico poblaron la pasarela junto a faldas largas ajustadas a la cintura de aire sureño o elegantes cuellos altos propios de bailarinas con zapatos negros decorados con los luminosos lunares del flamenco. La Casa de Moda Española se decidió este año por dejar de lado la seriedad y los altos estándares de París para volver a la frescura de Nueva York, donde aseguran que hay una energía diferente, joven y abierta al cambio.